Ya, ya, una base del district, como dice, ya. El karma los devuelve en forma de low kick, quien yo quiero no me quiere, Rafael Lechowski. Johnny's derrabe y buscan bolsas como zombies, jokies y la plata con cara de Lucas Modric. Solo piensas en tu spot y en tu mierda de outfit, preocúpate de ver a tu madre feliz. Y deja el ribotril, acto obrero o albañil, o actente pro seguro y nájate a Brasil. Jean-Paul Boutier, Didier Henry, cuchillo y pistola, Tony Jerry, el jeto como Freddy, van doblaos a Perry. Valora lo que tienes porque yo lo perdí. Píchate en la tripa, juega la ruleta rusa, parecen maniquís, aquí no ponemos escuchas. Verte es un bajón de azúcar, la mirada se me nubla, con cuanto cuenta si la cosa se trunca. Hernias en la espalda, de aguantar penas pesan toneladas. No has visto lo que estos ojitos tú te ahorcabas, me he alejado de gente interesada. Los estudios de estos rappers, todos huelen a cuadra. Saco de la polla barras, abra calabra, ya no pierdo el tiempo si respeto no guardan a mí, me mata la espera. Y la cartera no engorda, aunque solo pongan trabas, tranqui, busco la forma. Deja los povos de talco, va a dejar de engañaros. Matan a los chavales dándoles sucedáneos. Aunque a veces más galtón tomó salí avispados. Aunque algunos se perdieron por darle dos pipazos. Me dejaste hecho pedazos, recogí los trozos. Acostumbrado a tirar solo desde los comienzos. Todo el mundo opina, yo valoro el sí. Toda una vida de sufrimiento pa' acabar siendo incienso. Gritos de auxilio, el sonido de un claxon. Yo también era un machote, pero el espacio. Baja la niebla del monte, el día está grisáceo. Aquí todos se creen, hermanos, hasta acá hay un juicio. Un río, Bilbao, muchas gracias, muchas gracias. Últimamente mi alma es un cojín de dagas. Es una mujer casada, cansada y con la cara marcada. Es un menor sin ganas, es un pajarín sin alas. Lloven bombas de Hiroshima en gotitas congeladas. Entreno mi autoestima como entrena un geo. El que lleva una autoestima lo que no deseo. Te doy la razón, pero no te creo que esta guapa bellezón. Te lo dice guapo o feo. Hago trazos con mil letras que ni Picasso. Como tú pintas la pantalla del móvil, pijazo. Lo que tú rechatas pa' mí es un regalazo. Así que dame esa tablet y te hace un padre un abrazo. Siempre sigo derrimar en contra de la marea. Yo me puedo equivocar, pero deja que lo veas. Y no puedo confiar como si el lago y cochea. La traición de honestidad no tiene ni puta idea. Soy raro, pero molo, como Messi en una gala. He marcado dos fisis, tres patricks en un taipi, tres sus y gala. Soy el que mete goles, soy el que grita en la grada. Tus temas tan dude y los míos tan cruz y gramas. Voy para el estudio y parece que cruz y graba. A mí me interesa, pero saber cuánto puti lama, pupu y la puti latada. Pero tú y tú sí, hay mejor fuera del rap, como lo está YouTube sin Dalas. No sé si fui lo suficientemente claro, lo mínimamente bueno, lo explícitamente malo. La music para mí es un barrio complicado donde hay demasiados camellos. Va tan pocos reyes magos, me voy de laughter en la moto. Pero voy volando con cuatro faros y los monos ya se están catando. A gente si hubiese sabido que me están siguiendo, le hubiese guardado la chusta pa' que pudiera probarlo. No veas cómo está y no veas cómo estamos, no sabes lo que vivimos, solo por lo que cantamos. La fama y la visita en la punta del iceberg, perdona si te hice ver todo lo que está antes. Será para indigir, él sabe de lo que le hablo, la purga es necesaria pa' mantener el entablo. Por él muero mañana, pero hicimos un que morir en una Ducati pa' nígale V4. Llamáis hasta escribir y para mí es pasar el rato. Yo no hago temas, hago obras de teatro, donde el brota muere y el que escribe paga el pato. Tragico media, cinco media, encima el plato. En trofeo y a la disco salgo guapo, yo nunca me lo creo, solo recopilo datos. Las puntas del vecino por ruidos hasta las cuatro, se van a pagar fijo en cuanto firme un contrato. Factor sin perro, caber de cavernícola, gracias Bilbao. Quiero que te gires como las flores y que me mires con esos soles y que me mires. Quiero que te gires como las flores y que me mires con esos ojos como antes. Deseaba el hit, ahora busco que me guste a mí. Mami, tengo suerte si también te gusta a ti. Luce como quieras, eres bella, be yourself. Montada como Nati, la tinta del pastel. Yo estaba en la barriga, mami, me puso music. No estaba tranquila, quería escribir mi movie. Carabe para el alma y palito para rascar. Lo malo se fue al querer ser gato jazz. Carolina me ha dejado como la sirena. Los bolsillos que esgarraos. Hoy busco paz, no quiero gatas. Leonas en la calle luchan con la palabra. Ya no tengo más ticatrides en mi espalda. Pero hoy mena, da hueco y hartzuna. Caldudo drogura, sin chilic locura. Bizarro peguían, argira parnean. Hurtan tak bezala, maiz ulertzen gara. Seba, nola es naiz neke. De nada antzatu dugu, tecnota regeselan. Beti zau de prest, beti zer baite zateko eta zingorde. Mre se desescorde, ni baiz naiz goze. Que rico sabe, de la vital dolce. Yo no sé francés, pero oye mape loba. I love a you, si no me compan. Maite saidut, ni es inulertu. Nola es naiz ler tu, nola gonsiku. Miralgo amadut, ut. Basaude su. Quiero que te gires como las flores. Y que me mires con esos soles. Quiero que te gires como las flores. Y que me mires con esos ojos. Como quiero que te gires como las flores. Y que me mires con esos soles. Quiero que te gires como las flores. Y que me mires con esos soles, mami. Yeah, yeah. Y que me mires como las flores. Y que me mires como las flores. Y que me mires con esos soles, mami. Blavalois, Kaber y Purini Madnes. Me lo dais en tres, en dos, en uno. ¡Celo! Tenemos un empate, mis niños. Tenemos un empate fuerte. Ruido para los tres, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!